a ganar, a ganar, siempre dispuesto, siempre alegre, feliz, decidido, tú sabes que yo nací decidido, yo nací decidido, yo soy un guerrero de la vida, soy un guerrero de la vida, yo fui uno de los pocos espermatozoides que llegó a su destino, feliz y contento de haber llegado, de millones y millones que salieron, yo soy un sobreviviente, señores que alegría nos da el recibir 10 llamaditas en el día de hoy nuevamente para participar en el televisor grande, grande, grande que tiene Luna TV como regalo para ustedes, así mismo, sencillo, el número está en pantalla, usted marca el numerito e inmediatamente está participando, número de teléfono y su nombre y sector, así de sencillo, marcando ahora ese numerito, participa en la rifa de un televisor grande, dame tono, dame tono medio, ahí está el tono, ahí está el tono, saludos buenas, hola, hola, hola cariño, ¿de dónde llamas? Cerro Don Antonio Cerro Don Antonio, placer escucharte cariño, ¿cuál es tu nombre? El nombre mío es Dilenia Guzmán Dilenia Guzmán Sí ¿Y tu número de teléfono? Claro que sí, 899 Bien 452-5189 Gracias, puede ser viva que sí también No, ¿no te faltó la palabra tuya? Lo tenemos Ya lo tenemos Lo tenemos Vamos con la próxima Ok, buenas noches Buenas noches Bella dama, ¿de dónde nos hablas? De El Indio De El Indio, ¿qué bien? ¿y tu nombre? María Ramírez María Ramírez, nada con tu número de teléfono, participas en este concurso Sencillo 409-575-3401 Lo tenemos, gracias Ya estás participando, estás en la tombola Recuerda que es un televisor grandote a nombre de Luna con el Pueblo Saludos, buenas Buenas noches Hola, hola caballero, ¿de dónde llama? De Sabana Iglesia Sabana Iglesia, Sabana George Placer escucharte hermano, ¿cuál es tu nombre? José Ramírez José Ramírez, igual que el pelotero De Vaní, José Ramírez Hermano, tu número telefónico 829-606-6526 6526 Lo tenemos, lo tenemos, gracias Ahí está la próxima dama Sí, hola Buenas noches Buenas noches, ¿con quién hablamos? De Batey 1, Juan Ventura Juan Ventura, ¿de dónde Juan? Batey 1 Ah, del Batey 1, qué bien ¿Tu número de teléfono entonces? 829-804-31-96 31-96, también lo tenemos Próxima llamada Numerito en pantalla y usted marcando para que forme parte de los que se puedan posiblemente llevar el televisor Saludos, buenas Sí, buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, mi nombre es José Jorge Lobera José Jorge Lobera, ¿desde dónde? Desde La Gallera Desde La Gallera, ok Dame tu número, hermano 809-493-56-00 Lo tenemos, gracias Me encanta que se suene tan claro Hola Ahí está Hola Sí, buenas noches Buenas noches, caballero ¿Su nombre? ¿Y de dónde nos llamas? Es de Reparto Peralta Reparto Peralta Qué bien Policar Fernández ¿Cómo? Policar Fernández Policar Fernández Policar Fernández De teléfono 829-924-8217 Excelente Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Desde todas partes La palabra clave de David De todas partes de la isla Y a nivel internacional También conectados con Luna TV Ahí está ahora Saludos, buenas Hola, hola ¿Con quién hablamos? Rafael Placencia ¿Desde dónde, Rafael? A todo el yaque A todo el yaque también ¿Tu número telefónico? 829 Bien Lo tenemos Gracias Correcto, gracias Próxima llamada Aquí si no hay lucha No Vamos a ver si alguien llama Óyeme Que ponen un tema Y duran media hora Esperando una llamada No, 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 no Tiene que llamar el coordinador O el camarógrafo Aquí no Aquí fluyen las llamadas Hola Hola, caballero Ah, de Gurabo, qué chévere ¿Y tu nombre? Anselmo Reyes ¿Tu número? Lo tenemos, recuerden que es la rifa de un televisor A nombre de Luna TV, Canal 53, Luna con el Pueblo Hola Saludos ¿Con quién hablamos? Con Manuel Rodríguez ¿Desde dónde, Manuel? De Atomayor, Santiago Atomayor, Zona Sur, placer escucharte, hermano ¿Tu número telefónico? Bien, gracias, ¿el número de teléfono? Yeah 809 932 94444 Lo tenemos Qué bien, una sola llamadita ya por el día de hoy La última La última, vamos a ver a quién es Hola Hola ¿Quién? Guillermina 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 del fondo de Jacagua No, de los Cocos de Jacagua Ah, de los Cocos de Jacagua Ah ¿Y tu apellido, Guillermina? 809 444 630 Ok, ahora tu apellido, cariño Martínez Guillermina Martínez Guillermina Martínez Ahora sí Qué bien Yo tengo una novia con ese nombre Guillermina Con ese nombre y con ese apellido Guillermina Martínez Bueno, si sea La madre de una de mis hijas Se acordó, se acordó, se acordó de ese nombre Nombre, apellido, claro Claro Gratos recuerdos Amén Bueno, y con esta llamada Nos vamos a una pausa Pero en breve regresamos con más En Luna TV Con el pueblo Ya volvemos